... Ella de lo que ha dimitido hace tiempo es de descender a Rajoy, que es el candidato. Esa es seguramente la diferencia, que a Esperanza Aguirre se le consiente todo, porque quizá lo que hizo Aguirre la rueda de prensa hubiera debido implicar que alguno se fuera. Cuando dice yo no contesto respuesta a preguntas sobre mi marido porque eso es machismo, ojalá hubiera habido un posicionamiento que dijera, pero usted que se ha creído, esto es una rueda de prensa y se puede preguntar. Tania Sánchez es dirigente de una formación política que no es la que yo represento aquí, y me llama la atención que además, siendo mujer, caigas en este tipo de actitudes machistas que yo creo que es muy triste cuando es una periodista quien las lleva a cabo. Creo que esta cuestión habrá que preguntársela a los representantes de Izquierda Unida y en cualquier caso no me cabe ninguna duda de la honorabilidad de Tania Sánchez. ¿Machista por qué? Creo que, ¿cuál es la razón por la que se me pregunta a mí, que en este caso soy portavoz de Podemos, por un asunto que se debería preguntar a alguien que represente Izquierda Unida? ¿Por qué es mi compañera? Ah, eso es machista, eso es machista.